Arte color visual, gráfica textil. Desde hace 25 años brindando servicios de serigrafía, sublimación, estampado de telas y venta de insumos. Homologada a nivel internacional por Adidas y Nike. Visítanos en Colón 3885 Mar del Plata. Bueno, ya estamos aquí en el segundo bloque y hoy tenemos de invitado a Marcelo Bonelli. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo estás Sandra? ¿Bien? Bueno, muy bien. Y la verdad que las redes esta semana estallaron. Largamos un poquito con Walter y estallaron. Sí, sí, lo que fue la última semana, tanto todas las redes, Whatsapp, todo, pues coleccionó. Para mí que tengo en mi contacto, coleccionó todo el día llamados de los grupos, de gente, de gente que se está iniciando, que me dice si puede llegar a la carrera entrenando. Digo que sí, va a ser algo, que tiramos algo para los principiantes, que no tengan miedo, que el circuito es un circuito de calles anchas. Lo que estamos haciendo, saliendo hasta el circuito. Los sábados y domingos. Sábados y domingos, 8.45, 14.30 los sábados y 8.45 los domingos. O sea que no hay excusas para ir a conocer este circuito, como decís vos, de calles anchas. Qué genial, porque justamente los que nos estamos iniciando, te da como un poquito temor, ¿no? Decís, uy, o pasan muy rápido los que son recontrapronos. Esta es una carrera... Puramente rural. Puramente rural, que eso significa calles anchas. No hay senderos. No hay senderos. Hay algunas lomas, vi. Hay lomas. Lindas. Lindas lomas. Limas duro. Pero también queda bien bajarme de la bicicleta y la puedo hacer también así, ¿no? Sí, sí, todo sirve, todo vale. Todo vale, porque hemos visto varias carreras internacionales que a veces se bajan de los ciclistas y van al lado, así que la podemos llegar a ser. Sí, sí, sí. ¿Cuántos kilómetros? La vuelta son 21 kilómetros. 21 kilómetros. 21, que la vamos a hacer para los principiantes. Para los principiantes. Sí, después tenemos la promo, que van a hacer dos vueltas y la competitiva, tres vueltas. Bien. Contame algo para la gente principiante. Todos van a recibir medallas. Todos van a recibir medallas. Van a ser tratados igual que los que hacen la promo o que corren la competitiva. Van a tener el mismo derecho, se lo va a tratar todo igual, es más, se lo va a cuidar más porque va a ser su primera carrera. Entonces van a participar en todo. Van a tener sus medallas, su trofeo para el que gane, tanto categoría damas como categorías caballeros. Todos los premios que tengan las categorías competitivas van a tener los principiantes también. Lo lindo de esto es que cuando la gente de la organización son corredores, bueno, él es runner, se pasó al ciclismo, pero bueno, sigue ensuciando las apaticias también, ¿no? Un poquito, sí, sí. Un poquito, bueno. Te estamos perdonando. Pero lo interesante es esto, que cuando gente que se pone a organizar viene del deporte y del deporte que está organizando, es genial porque se pone en el lugar de cuando uno comienza, ¿no? De las necesidades, de los temores. Porque es cierto, tenés un temor y hasta vergüenza, decir, uy, no voy a llegar junto con la ambulancia, o me van a pasar como parada y no, en esta competencia van a estar todos iguales. Va a ser una fiesta, que el principiante que la vaya a disfrutar, que salga, no importa salir último, segundo, tercero, que termine la carrera, que termine la vuelta, que no la sufra, puede que la sufren en alguna loma. Bueno, pero es parte del circuito, pero lindo que llegue, que la disfruten en la carrera. Marcelo, y el que está entrenado, al que le gusta y al que ya viene como afiladito con esto, que ya ha competido en varios circuitos que hay en la región, muy buenos, también es un circuito que se puede medir, ¿no? Es un circuito lindo, sí, sí, se puede medir porque sirve para una base para los que van a ir a correr altas cumbres, porque tiene lomas, tiene muchas lomas, hay algunas lomas son lindas, da gusto subirlas, se sufre subirlas, pero está buena bajarla, está buena bajarla, porque te da gusto bajarla. Esa adrenalina, ¿no? Sí, sí, aparte, nosotros me decimos, Walter, uy, el paisaje que tiene. Pero el día de la carrera, la competitiva, el paisaje no lo aprecia, porque vamos, pasa full agachado de la cabeza. Los que vamos atrás disfrutamos. Exacto. Capaz que los primeros no se enteran de que va a haber expresiones. Exacto, yo he ido a carreras, que hay gente que lo disfruta porque se para en el medio de la carrera y saca fotos, va a consultar y saca una foto, y eso es lo lindo, eso es disfrutarla. Bueno, vamos a recordar la fecha, 10 de marzo. El 10 de marzo, el 9, se va a dar entrega del kit. Eso que vamos, después lo vamos a pulir bien, pero queremos el 9 de marzo entregar el kit para todo lo que sean de Mar del Plata, de Batán y de la zona, que eso hoy vamos a tratar que sea así. Sí, porque el 9, el sábado, vamos a tratar de hacer un evento, va a haber una charla de una chica, una licenciada nutricionista. Bien, muy bien. Va a haber una clase de aeróbica y va a bailar un grupo folclórico de Batán. Ay, qué lindo. Ya se cura. Qué lindo. Y vamos a ir agregando, todavía estamos a tiempo, pero eso ya tenemos confirmado. Así lo vamos a hacer ese viernes, ese sábado. Aparte va a haber puestos de comida, puestos de ropa, puestos de bicicletas. O sea que va a estar una fiesta. ¿Pero sabe qué se está preguntando seguramente? Bueno, sí, sí, pero dame más datos. La inscripción comienza el día 15, con cupos limitados. Con cupos limitados, del 15 de diciembre al 15 de enero. Ahí tenemos también la posibilidad de participar en sorteos. En un sorteo que viene a ser así. Bueno, el que se inscriba en esa fecha va a tener su remera, va a entrar en el sorteo de dos estadías para cinco personas en una cabaña en Mogotes. Hermosísimas, sí. Y una cena o almuerzo para cuatro personas en un restaurante en Playa Grande, en la playa. Ah, qué lindo. A destinar. En las cabañas también no tiene que ser necesario que la usen el día de la carrera. Están abiertas las fechas. Pero yo me imagino a alguien que es en la región. Dijo, marzo, marzo, cerquita de la playa. Sí, a una cuadra de la playa. ¿Se te vio tú de la familia? Sí. Está buena esa. Esa es una muy buena elección. Y por supuesto, nosotros, bueno, vamos a contarte que va a haber cuatro lugares físicos para poder inscribirse. Que eso lo vamos ya, ya entrate en las redes sociales porque ya está anotado los lugares, el precio que tienen. Bueno, hay un montón de cositas más. Y el precio, te digo, hace cuatro meses venimos trabajando. Para que todos puedan hacerla. Exacto, para bajar lo más posible, para que quede un costo accesible para todos. Y va a haber una diferencia entre el principiante y el que corre la competitiva en el precio. ¿Y sabes por qué está bueno también esto de tener los precios bien ajustaditos? Porque la gente que viene de la región, que tiene que contar con el combustible, que posiblemente tenga que hacer un hospedaje de una noche. Que pueda también estar y disfrutar. Y aparte en el mes de marzo, que está para disfrutar, ¿no? Sí, sí. Esperemos. Es más, son locales. Son locales y yo me las cruzo en Sierra de los Padres. Sí, están practicando mucho. Y bueno, muchos comenzaron, eran amas de casa, que no tenían ni idea de una bicicleta y comenzaron. Y ahora están, la verdad, que recorriendo, van a Miramar, hacen varios circuitos por la región. Sí, 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 sí hacen bastante. Han ido a Tandil. Y bueno, y en la bicicleta de Batana a Mar del Plata, yo que la circulo bastante, cruzo muchos grupos y muchas mujeres también. Así que es una categoría... Y esperamos a todas ahí. Es una categoría especial porque también va a haber una premiación especial para ellas, ¿no? Exacto, va a haber una premiación. Ya la vamos a decir en las redes, pero va a estar buena. Esa categoría va a estar... Sí, sí, sí. Apuntamos ahí. Bueno, vamos entonces a hacer un resumen de todo lo hablado. La carrera es el día 10 de marzo, la inscripción comienza ahora, el 15 de diciembre. Y la anticipada es hasta el día 15 de enero. ¿Qué beneficios tiene? Recordemos. La remera, la estadía para las cabañas para 5 personas y una cena para 4 personas en un restaurante de Playa Grande. Y después, el día de la carrera, ¿qué hay? El día de la carrera, para todos los inscriptos, para todos los corredores, va a haber un sorteo especial, que es un viaje para 2 personas a Córdoba, con media pensión y todos los gastos pagos. O sea que es una carrera, la verdad que para... Vos llegás último y salís sorteado y te ganaste un viaje. Qué bueno, qué bueno eso, porque eso también anima a todos los participantes que se están iniciando, el saber que pueden tener su medalla de finisher, que pueden tener también la participación de este sorteo. Así que, bueno, los quiero felicitar porque sé del esfuerzo que es organizar una carrera, sé lo que es también contestar todos los whatsapps y los mensajes de la gente de la región, porque se ponen como ansiosos también. Y eso te da fuerza también para seguir. Y una responsabilidad muy grande, ¿no? Así que, bueno, genial. Entonces, a partir ya, ya ahora, ahora, entra en las redes sociales que vas a tener, bueno, el importe, vas a tener toda esta información, cómo podés acceder, todo lo que necesites. Y cualquier duda que tenés nos escribís, pero igual te aclaro que la semana que viene y durante todo diciembre vamos a seguir invitándote a ellos que son de la organización para que, bueno, nos vayan explicando sobre esta carrera que se hace en la ciudad de Batán organizada por Batán Bike. Así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarnos. No, por favor. Y, bueno, quiero fotitos y videos de todos esos entrenamientos que hacen, ¿eh? Así le vamos mostrando a la gente y también incentivándolos para que se anoten. Marcelo, bueno, buena semana y buenos entrenamientos. Gracias. Gracias. Gracias.